La Fundación Servicio de Alimentación para los Trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional, FUNSASEN, distribuyó durante el 2023 un total de 2.968 toneladas de alimentos para la preparación de comidas destinadas a la Fuerza Trabajadora. Dando cumplimiento a la línea de trabajo número uno del Plan Estratégico del Ministerio para la Energía Eléctrica dirigida a la protección y bienestar de la Fuerza Trabajadora, se garantizaron más de 8.145.000 platos servidos entre desayunos, almuerzos y cenas. Para alcanzar este objetivo, se cuenta con 43 comedores en todo el país, beneficiando a 20.733 trabajadores del sector eléctrico. Asimismo, se crearon dos centros de alimentación nutricional que prestan servicios a 214 niños y niñas de los preescolares Guardianes Eléctricos y don Luis Zambrano. El ministro para la Energía Eléctrica General, en jefe Néstor Reverol, también inauguró el Centro de Preparación de Comidas Empacadas, ubicado en Chacao, con una capacidad para atender a 3.000 trabajadores diariamente de las áreas operativas, contingencias y eventualidades de la Gran Caracas. FUNSASEN además entregó 36.000 piezas de proteína porcina para garantizar la tradicional cena navideña a los trabajadores del sector eléctrico.